Hola, Sionpa. Este año queríamos hacer algo un poquito más especial para las navidades, entonces Jessica pensó que sería una buena idea en vez de regalarle una ropita o darle una carta o algo así que le hicieron un videíto, diciéndole cuánto lo queremos. Así que lo queremos mucho, Feliz Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas, Papa. Say love you. Love you. Happy New Year. Love you, Merry Christmas. Lo queremos mucho, Feliz Navidad. Sí, Papa. Oh, también le teníamos esta otra partecita. Un abuelo, Feliz Navidad. Y te mando un beso y abrazo con alguien. Me le da un beso a todo el mundo que está allá y... Papi, te quiero mucho, te amo. Espero que pases una buena Navidad y espero pasar la próxima con usted. Te amo. Merry Christmas. Hola, cariño mío, amor de mi vida, de tu de mi corazón. En esta Navidad yo deseo para ti mucha salud, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Te traigo muchísimo. Y deseo que podamos estar pronto juntos. Te quiero muchísimo. Sionpa, te quiero mucho. Espero que pases una buena Navidad y espero pasar la próxima con usted. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wow, un besote. Te quiero. Merry Christmas to the best dad ever. O sea, mi papá. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. I miss you. Y espero verte pronto, papi. Cuando tú quieras venir para acá, déjame saber. Feliz Navidad. Este video es para el Danilón, para desearle feliz Navidad. Tú sabes, Danilón, que te quiero pila. Y nada, ojalá que la puedas pasar bien con parte de la familia. Y nada, te quiero mucho otra vez. Ah, y ya tú no me pongo esta pila, Danilón. Estoy muy duro para ti. Estoy muy duro para ti. Papito lindo. Feliz Navidad. Te amo mucho. Te me haces mucha falta. Y tú sabes que eres y serás siempre el papi más especial. Te amo. Que pases un feliz, feliz año. Viejito. Que lo que es, mi viejito. Eh, nada. Espero que esté todo bien por allá, Claritín. Usted mía, un beso, un abrazo. Eh, nada papi, usted sabe que... Eh, usted no hace mucha falta. Eh, vamos a ver si de aquí al 2035 usted se decide abajo para acá un rato. Eh, venga, venga, que aquí está el liento suyo. Para que lo tiren para arriba. Para que lo saquen pasear por ahí. Eh, nada. Eh, vamos a los chiles en estas navidades. No beba mucho. Eh, y bueno, nada. Feliz Navidad, si le quiere. Eh, vamos a los chiles en si le quiere. Se te lo quiere. Eh, no beba mucho. Gracias.